Es boricua. Es rubia. Tiene unos ojos espectaculares. Tiene un cuerpo que estilla. Trabaja en Los Ángeles. Ella podría parecer un ángel. Cualquier parecido. Esa bienvenida, yo la quiero todos los días. ¿Usted se acaba de bañar? No, es que huele. Huele a que se acaba de bañar. Qué rico de este. Igual mujer. Qué bendición la mía que me hayas invitado para tu podcast. O sea. Podríamos ser hermanos, ¿verdad? Podríamos ser hermanos. Lo que pasa es que ella sería sin duda la versión más bella. Más bella de la mía. ¿Cómo estás? Estás tan bonita. Ay, gracias. Tú has sido bonita siempre, pero hay como un glow adicional. Gracias. Yo digo que es como el vino. Getting better with age. Eso lo trae por el montillo. ¿Cómo estamos? Vamos con esto que estamos muy bien y estoy súper feliz de tenerte. Yo feliz de ver. ¿Habías estado aquí? Yo creo que yo había estado aquí. Yo vine a entrevistar a Cultura Profética para el programa de televisión Tepara 3 una vez. Y nos encontramos. Correctamente. De casualidad. Así que sabía que esto existía y sabía que estas eran tus oficinas. Pues entonces. Pero no había venido que tú me entrevistaras. Eso hay que hacerlo porque este niño te importa rico. Es importante. Entonces tengo como un invento. Ay, cuéntame. ¿Cómo a ti tengo? A mí me encanta el invento. Qué bien me conoces. Tú sabes que este es mierda de producción. Entonces, vente por aquí. Vamos a ver. Yo no sé si tú ves lo que yo estoy viendo. Como un catwalk. Eso parece como una alfombra roja. Ay, sí. Entonces, como... Yo estoy en Vans. Y como ayer fue Miss Universe. Ah, vale. Y como tú eres así tan bella, ¿por qué tú no? Para joder. Y yo empecé en Puerto Rico modelando. ¿En serio? Sí. Pues mira, vete a donde dice la musa. Y ve, en tu flow. En mi flow, espérate. No, en realidad me las voy a poner y todo. Yo quiero que tú... Pero tú me quieres back and forth. Yo te quiero, en realidad, viniendo hacia nosotros. Ok, claro. Para que usted vea, señoras y señores, lo que es el talento, lo que es la improvisación. Yo era inspirada por Madison ayer. Dale, dale. Tu versión más, tu versión móvil. Es, ta, 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 ta. ¿Cómo es, cómo es que te quedó el ojo? ¿Cómo es que te quedó el ojo? ¿Has visto? Me queda, me queda todavía. Pero, pero tú estás clara de que yo no lo puedo hacer hasta todo el mundo. Ay, qué bella. Te agradezco. Esos años de moderar con Nuno Maldonado, con Luis Antonio, con David Antonio, con Mita Rubio. Con, con todos. Todavía lo tengo. Con los pilares. Ay, qué lindo, qué bellecito. Aquí está el airecito. Y tú cargándome lavar. Este es tu trono. Te voy a poner esto aquí. Perfect. Qué rico está este. Huele rico también. Qué rico está este. Que lo hemos probado. Y te tienes agüita. ¿Qué te esperas? Me encanta. ¿Cómo estás? Bueno, bueno, bueno. Bienvenidos a toda esta gente que nos está escuchando a través de Spotify, a través de de los, de las plataformas de iTunes. Este, quiero que ustedes sepan que no la han visto, porque solamente la están escuchando. Solamente te ha visto el que nos está viendo a través del canal de YouTube, que aprovecho para invitarlos a que se suscriban, porque así se van a ir enterando cada vez que tenemos un podcast nuevo. Tengo conmigo a una mujer que es hermosa. Yo tengo, yo que la conozco de siempre, sé que su belleza más grande y más poderosa es por dentro. Así que cuando usted la vea, usted va a decir, wow, estos son grandes producciones. Una mujer que decidió perseguir su sueño, punto. No, no hay que darle mucho, mucha vuelta. Entonces, ayer que fue Miss Universe, vimos a Madison que se paró en un micrófono y dijo, ¿sabes qué? Haz lo que tengas que hacer para perseguir tu sueño. Pues me parece que no es casualidad que yo tenga hoy una rubia preciosa, boricua, que está en Los Ángeles y que se llama Pili Montilla. ¡Qué espectacular tenerte aquí! ¡Qué espectacular! Gracias. Pili, ¿tú siempre fuiste bonita? ¿Físicamente? No. ¿Pero cómo que no? No. De hecho, los otros días, el jueves, cuando llegué a Puerto Rico, me estoy quedando en casa de mis papás y había muchas fotos de cuando yo era pequeña. Y posteé en mis Instagram stories una foto que era como The Awkward Years, por los cuales todos pasamos. Claro. No, yo no era muy bonita. Yo me creía bonita. Eso es clave. Pero porque mami me decía, tú eres inteligente, tú eres bonita, tú vas para adelante. Siempre me apoyó. O sea, yo no era ingreída, pero mi mamá siempre me dio mucho, mucho positivismo y mucho encouragement y mucha confianza. Pero yo miro atrás y yo digo, no, era, no. Yo creo que los años me han ayudado. Bueno, pero yo pienso que los ingredientes están ahí. Bueno, mi papá es guapísimo y mi mamá es bella. Vamos a estar claros. Eso es verdad. Vamos a estar claros. Tengo que admitirlo, mis papás, los dos son hermosos. Vengo de una familia que es muy bonita físicamente y también son, les encanta la fiesta y son personas alegres. Y eso ayuda a la belleza. Ayuda a la belleza. Y una de las cosas que yo creo que para mí te hace a ti todavía más seductora son tus cojones. Sí. Mis ovarios. Mis ovarios. Que lo que pasa es que yo pienso que las mujeres llevan los ovarios en diferentes lugares y tú, al igual que mis hermanas, llevan los ovarios acá. Acá arriba. Entonces tú eres una mujer con guts. I am. Y no sé de dónde lo saqué. Bueno, pero es que tu hermana es igual. Bueno, mis hermanas sí. La verdad que mis hermanas son iguales, sí. Pero yo vengo una... Mira, somos tres mujeres. Mi mamá nunca trabajó. Pero nosotras las tres somos unas fajonas. Por eso, pero tu mamá no trabajó y voy a... En otros tiempos también. Voy a contestar sin preguntarle a ella porque es que tengo que pensar que es la respuesta que ya me dio la mía. Porque tu mamá y la mía son contemporáneas, están cortadas por la misma tijera y son amigas. Y es que tu mamá, igual que la mía, se dedicó a criar a sus hijos. Ese fue su trabajo. Correcto. Cuando yo, en la escuela, te preguntaban, profesión del papá, profesión de la mamá, cuando mami vio que yo puse a mamá de casa. Le dio un patatú. Y me dijo, tú me haces el favor. Tú vas a poner que yo soy la gerente general del hogar. Muy bien. Porque yo soy ingeniera. Yo soy electricista. Yo soy de la tubería, de plomera. Contable. Psicóloga. Mucama. Atiendo a los perros. Y tomo geritón diariamente. Tienes toda la razón. Así que yo tengo que pensar que es que esos tiempos en los que nuestros padres fueron criados, yo tengo que pensar que tu madre, tu santa madre, sencillamente las empoderó a ustedes de forma tal que ustedes son tres trenes. Completamente. Y fíjate, siempre nos dijo, no dependas de nadie. No dependas de nadie. Eso queda clarísimo. Y queda claro. Y en las tres queda claro. Sí. Pero tienes razón. Mi mamá me buscaba. Yo estudiaba en el colegio puertorriqueño de niñas. Con mis hermanas. Con tus hermanas. Y de ahí me llevaba al ballet, a la Academia de Balletangia. Y de ahí me llevaba a las canchas de tenis, ya sea en Torrimar o en San Francisco. Todos los días. Porque yo jugaba tenis y yo bailaba ballet. Pues por eso. Entonces, ¿qué tiempo le quedaba para hacer otra cosa que no fuera ser mamá full time? Pero el punto es que siempre nos dijo, have a career and have your own money. Y no dependas de nadie. Y pues, we took it to heart. We took it to heart. Y a tu punto de que yo tengo varios. O sea, yo miro hacia atrás y digo, no sé. You're born for this. You are. A mí me preguntan cómo tú empezaste en la industria del entretenimiento. Yo no empecé. La industria del entretenimiento me escogió a mí. Ok. Bien claro. Y yo me acuerdo exactamente el día, la edad. Y mira que yo tengo mala memoria. Cuéntame. ¿Cuándo fue el día y la edad? Yo tenía ocho años. Imagínate tú. Y mi mamá y papá me llevaron a Broadway a ver A Chorus Line, que es un musical. Y yo quedé embobada con A Chorus Line. Y en el final, yo me levanté y empecé a aplaudir. Y empecé a llorar de la emoción. A los ocho años. A los ocho años. Mira, es que se me paran los pelos. Qué bella historia. Y yo me viré y miro a papi y le digo, eso es lo que yo quiero hacer. Oh my God. Qué espectáculo. Así mismo fue. Nunca miré hacia atrás. Y mira que yo en universidad estudié actuación. Y todo el mundo, incluyendo a mi familia, me decían, tengo un minor. Un second, sí. Sí, algo que si no te va bien, tienes un plan B. Famoso plan B. Famoso plan B. Y yo no voy a tener ningún plan B. Este es el plan. Este es el plan. Este es el plan. Yo estudié teatro. No sé cómo voy a terminar lo que voy a hacer en el mundo del entretenimiento. Pero eso es lo que yo voy a hacer. Yo quiero contar historias de alguna manera. Y también cuando me gradué de universidad. Ah, bueno, Pili, pues trátalo por dos años. Y si no se te dio, pues por lo menos lo trataste. ¡No! It doesn't work like that. Tú bien lo sabes. Literal. Literal. No es de otra. No, no es de otra. Te tengo que preguntar esto porque lo tengo en mi cabeza desde hace muchos años. El ser bonita es porque tú eres una rubia que es imposible que tú entres a un salón y la gente no te mire. Vamos a estar claros. Pero yo no sé si eso es por lo físico. No, no, yo sé que eso no es por lo físico. Lo que pasa es que parece que es por lo físico. Porque tú eres un platinum brawn. O sea, tú eres una rubia espampanante. ¿Tú piensas que ese brillo te trabajó en contra? Yo creo que tiene sus pros y tiene sus contras. Pero también yo vivo ahora mismo en una ciudad como Los Ángeles, donde todo el mundo es hermoso. Sí. O sea, y te estoy hablando de bellezas que... No hay forma. No puedes competir. No, pero por ejemplo en Puerto Rico, cuando tú estabas empezando, porque aquí fue que tú empezaste. Yo empecé en Puerto Rico. Sí. Yo creo que, como bien dije, tiene sus pros y tiene sus contras. Especialmente siendo rubia latina. A mí, hasta el sol de hoy, hay personas que me critican o que piensan que yo estoy donde estoy por cómo me miro. Pero no saben los retos que, como me miro, me han traído. Que es que no soy latina suficiente. Qué fuerte. O la gente tal vez nos dice que no se puede asociar conmigo. Conectar contigo. Exacto. Hasta que me conocen. Yo soy una persona... Mira cómo yo estoy ahora. Yo estoy en vans, en jeans, casi no tengo maquillaje, tengo el pelo mojado. O sea, yo soy una persona bien sencilla. Yo cuando... Digo, me encanta el embeleco y me encantan las tacas, obvio. Soy puertorriqueña. Estoy claro. Pero cuando no tengo que estar on-on, yo estoy... Mira, yo no tengo ni las uñas pintadas. O sea, relax. Pero la gente, yo creo que el físico no permiten ver más allá. Más allá. Y pues me ha traído sus retos definitivamente. Especialmente en Hollywood porque no soy tu típica latina. Pero me muevo como una latina. Hablo con las manos como una latina. Tengo mi acento. Tienes cuerpo de latina. Tengo cuerpo de latina. Tengo mi acentito. Así que no saben dónde encasillarme. Y eso ha traído sus retos. Y eso ha traído también mucha gente decirme, pues, píntate el pelo oscuro. Pero es que, mira, yo tengo los ojos azules. Pues, ponte lentes. Pero es que tengo peca. O sea, no hay manera. De complacer. Y es que yo soy yo y no quiero que me encasillen en ningún lado. Y no quiero tampoco como que cambiar la fórmula. Porque es que this is who I am. Y yo creo que también eso ha sido la clave del éxito. Literal. Porque te iba a mencionar que esto que estás diciéndome es la nueva norma. Y no digo norma de nombre propio. Digo norma de la nueva forma de caminar. Esta generación de millennials, generación Z, es lo honesto. Yo creo que eso lo marcó, a mi juicio, las torres gemelas. Eso fue un golpe tan duro a la realidad porque lo vimos en vivo. Sí. De hecho, yo vivía en Nueva York cuando sucedieron. ¿En serio? Era Fashion Week. New York Fashion Week. ¿Ese fin de semana? Sí. ¿Qué? Y ese día yo estaba modelando para un diseñador. Y estábamos en, pues como en un hotel, en Hair and Makeup. Y en una de las salas estaban viendo las noticias. Cuando el primer avión le dio la primera torre. Eso tiene que haber sido un madhouse. Bueno, me marcó de por vida. Yo me acuerdo mirar hacia afuera. Nosotras vestidas todas, ¿sabes? Exquisitas. Ajá. Con el maquillaje perfecto, el pelo perfecto, mirando hacia afuera por la ventana. Y mirando este tumulto de gente. Corriendo. Llena de debris. Sí. Grises. Grise, blanco. O sea, impactó mucho. Y después las filas en los teléfonos públicos para llamar y contactar a tu familia. Fue un momento bien difícil. Sí, yo vivía en Nueva York por ese tiempo. Pues yo tengo que pensar que ese incidente que nos impactó, por lo menos a los que vivimos en este lado del continente, fue un golpe con reality check. Ver gente lanzarse por una ventana que no es una película, que es the real thing. The real thing. Entonces, ahora es como que, dame the real thing. Sí. Y yo me alegro que hemos llegado a ese punto. Una pena que haya sido por esa razón, ¿verdad? Claro. Y una pena que no haya sido antes también. Es correcto. Porque yo creo que, pues, yo mirando hacia atrás cuando empecé mi carrera, que yo me acuerdo ir a audiciones, Francisco, y yo pensaba, ok, what do they want? ¿Qué es lo que ellos quieren? Y esa es la peor mentalidad que tú puedes tener para una audición. Sí. Porque, primero que nada, la mayoría del tiempo, ni saben lo que quieren. Sí, es verdad. Casting directors. Aquí en Puerto Rico, allá en Estados Unidos, los castings son un poquito más organizados. Un poquito diferente, pero still, sometimes they don't even know. Y tú no puedes complacer a todo el mundo. Tienes que ser tú. Tienes que ser genuina. Absolutamente. Y eso que te acabas de decir, Billy, es un regalo que le estás dando al público y a la gente que nos escucha, porque los tiempos de hacer creer eran de nuestros padres. Sí. Pero nosotros le damos un poco de eso. No, por supuesto. Claro. Nos toca soltarlo. Y yo todavía más que tú, porque yo estoy de la generación, ¿verdad? En el pic nuestro yo soy ya el final. Tú eres la nueva. Pero indudablemente. Y tengo que traer al momento lo que vivimos anoche. No sé si tuviste la oportunidad de Miss Universe. Entonces, uno ve a una mujer como Madison, que yo no sé si tú estás al tanto de todos los rollos que hubo cuando ella ganó aquí. Lo sé. Sí, estoy muy clara. Entonces, esta Jeva llega a primera finalista. Y a mí me quedó muy claro, desde las cinco, que aquí iba a ganar una negra. Sí. Más allá de que Sauráfica era espectacular y contestó consistentemente bien. Estaban espectaculares. Sí, espectacular. Así que ahí te demuestra que si lo que están buscando es una negra, Madison no tiene nada que hacer. Y como quiera llegó a la uno. Sí. Eso te habla de su seguridad en sí misma, de su assertiveness, de que esto es lo que hay y cógeme como soy. Y yo creo, en mi mundo, acá arriba de productor, yo pienso que la idea… Yo pienso que había un deseo, una necesidad marketing-wise de que fuera una negra. ¿Verdad? Sí. Esto tiene poco que ver con el concurso en sí, la belleza y las mujeres. ¿Verdad? Pero están buscando una negra. Yo hubiera pensado que en las cinco finalistas iba a haber… Un poquito más. Dos. Sí. Por lo menos dos negras. La más oscurita era, yo creo que, no sé si México, porque la colombiana no era muy oscura tampoco. No. Entonces, te demuestra esas tres finales que tú ves a México, que es una burnette con su pelo oscuro. Pero fíjate, yo pienso que ya estaba como media de cola. Yo no sé si… Colombia era mucho más bonita. Era más bonita, lo que pasa es que México fue muy puntual en lo que dijo. Lo que te demuestra que Madison era despampanante. Era una amazona rubia grandota. Bella. Aquí estoy, brega, con estas tetas y con este cuerpo. Bella, bella, bella. Y entonces, yo creo que ella llegó a donde llegó porque ella estaba parada en lo que tú estás diciendo. Sé quién tú eres. Pero tengo que admitir que me ha tomado mucho tiempo. Yo a los 24 años, Madison tiene 24 años, yo a los 24 no era así. Yo a los 24… Estabas buscando complacer. Claro. Sí, pero es que también son otros momentos. Es lo que tú dices. O sea, es precisamente lo que estamos hablando. Son otros momentos. Pero me alegro que dentro de mi vida, por lo menos, haya llegado ya a ese momento. Pero me ha tomado tiempo y me ha tomado estar con una life coach varios años. Me ha tomado mudarme a Los Ángeles. Y oye, Hollywood está fuerte. Es fuerte. Yo llevo 12 años allí, pero con orgullo puedo decir, llevo 12 años haciendo lo que yo amo en la meca del entretenimiento. Y lo importante de eso que estás diciendo es que, en verdad, para la gente que nos escucha y que nos está viendo y que tiene sueños y que quiere cumplir sus sueños, lograrlo en Los Ángeles es el mayor reto porque ahí está todo el mundo. Cuando decimos todo el mundo, es literalmente todo el mundo desde gente de Australia, Inglaterra, África. O sea, todo el mundo que quiere estar en el mundo del entretenimiento está en Los Ángeles. Y te pregunto, ¿hay mucha gente? ¿Y cómo tú ves el nivel de talento de la gente que está allí? Top, top, top. Porque la gente está bien preparada. No son cuatro gatitos mongos allí. No, no. Allí están los que son. La gente está bien preparada. Y constantemente están tomando cursos y clases y de canto, de dicción, de teatro, de voiceover. Es gente muy preparada y con muchas ganas, con mucho deseo. Entonces, lograrlo es todavía un reconocimiento mayor, ¿verdad? Y eso te lo tengo que dar. Porque estoy convencido de que no ha sido fácil. Estoy convencido de que es mucho más glamoroso de lo que realmente es. Totalmente. Y también estoy convencido de que tienes que sentirte, y te pregunto, si te sientes orgullosa de este struggle que has overcome. Me siento orgullosa, pero el struggle takes over you. El struggle te come. O sea, el struggle es constante. La lucha siempre está ahí. Nunca puedes descansar. Y algunas veces uno dice, ay, quiero relax, tú sabes. Quiero que esa oportunidad llegue. O quiero este... Este proyecto. Este proyecto. Y so close yet so far away. Pero eso es parte de la adrenalina. Y eso es parte también de lo que me hace seguir dentro de la industria. Y lo que me hace diversificarme. Aprender a producir. Tener un podcast. Hacer voiceovers. Es parte del drive. Entonces, tengo que decir que yo que te miro, sé que eso que tú estás diciendo es una mezcla de muchas cosas, pero no. Una mezcla de muchas cosas, entre ellas, A. El DNA de los puertorriqueños. Porque en Puerto Rico, mucha gente sabe hacer muchas cosas. Y cuando uno va a una meca como esta, empiezas a darte cuenta de la especialidad. Tú te especializas en esto y te conviertes en el mejor en esto. Que no es lo mismo que haces muchas cosas bien. Sí. Allá, la gente se empieza a especializar. Y ahí tú, como mujer con tanto talento, tienes que empezar a decir, espérate, ¿qué es lo que voy a hacer? Y lo segundo que se mete, y con esto me callo, son los guts de tu mami. Eso que tu mami te enseñó. Get your own. Do your thing. Así que se mezclan esas dos cosas. Y por eso es que estás en la punta de la silla todos los días, bregando con el monstruo de Los Ángeles. Tienes toda razón. Pero si te tengo que decir, y aquí es donde está la competencia full en Los Ángeles, que hay mucha gente que son bien buenas en muchas cosas. Porque hoy día no es como antes donde... Pues, ¿qué tú eres? Pues, tú eres presentador de televisión. Punto. Y eso es lo que tú haces. Y tú no sabes lo que es producir. Tú no sabes lo que es editar. No cantas. No cantas. Ni bailas. No tienes que ser comediante. Exacto. Hoy día, hoy día tú tienes que saber editar, dirigir, producir, ser host, ser actor, ser influencer. Absolutamente. Y la cosa es que la gente es bien buena en todo eso. Sí. Sí, la competencia es bien dura. La competencia es dura. Y ahora con social media, pues, expande. Y ahora tienes que ser buena en todo. Entonces, a ver, ¿cuál ha sido tu momento más difícil? The darkest. Bueno, ahora mismo estoy pasando por un momento difícil, pero es por lo personal. Porque tengo a mi papá enfermo y a mi mamá enferma también. Así que yo creo que this is the hardest. Y estando tan lejos. Pues, vamos a hacer una pausa ahí y hablemos de mamá y de papá. ¿Qué tienes de papá? ¿Qué tengo? ¿Qué le está pasando a papi? No, no, no. ¿Qué tú traes? Lo que sea que le está pasando le vamos a enviar sanación y amor para que se mejore pronto. Pero, ¿qué tiene Pili Montilla de su santo padre? El amor al arte. El amor a leer. Yo leo mucho y es gracias a papi. Standing in front of an audience. Mi papá le encantaba pararse y hablar. Mi papá entretiene. Mi papá es calígrafo. Es un artista. Es un artista. Lo que pasa es que nunca lo desarrolló. La caligrafía, sí. Pero besides that, no. Ok. ¿Y de tu mami? La tenacidad. El drive. Qué bella. Echar hacia adelante. No verse por vencida. Y repito, mi mamá, yo recuerdo y es que yo, yo juraba, te lo digo, yo juraba que yo era linda y yo me ero fotos y yo no lo era. Pero es que mi mamá me decía, tú puedes, tú eres talentosa, tú eres inteligente. Ahora, yo tenía que estar en honor roll. Yo tenía que sacar buenas notas. O sea, eran súper estrictos también. Que es parte de la disciplina que tengo hoy día. Y eso se lo doy a los dos. Las notas eran bien importantes. La educación siempre ha sido bien importante en mi casa. Y esa disciplina que me dieron la llevo hasta el sol de hoy. Sí. Pero de parte de mi mamá, eso es el drive. ¿Qué otro miembro de tu familia así importante te impactó? Pues mira, mis tías son maravillosas. ¿De parte de? Mi tía Sonia, de parte de padre. Mi tía Sonia y mi tía Ceci y hasta mi tía Anita, que es mi tía política de parte de mi tío Gary. Siempre creyeron en mí. Siempre. Yo tengo cartas de cumpleaños que me han enviado Sonia y Ceci que dicen unas cosas tan maravillosas. Y tú eres una estrella, Pili. Tú vas para adelante. Te admiro tanto. Y tú sabes, si yo salgo en televisión, ellas son las primeras que prenden la televisión para verme. Y me escriben y me dicen, lo hiciste bien. O mira, no me gustó que tenías puesto. O sea, también me dicen la verdad. Claro, claro. Pero siempre he sentido un apoyo bien sincero de parte de mi familia. Y eso me ha ayudado mucho. Eso es tan importante. Me ha ayudado mucho. Si los padres... Ay, si ellos supieran... Sí, ellos supieran. Qué necesario es este apoyo. Sí. Porque yo en casa, me costó... Yo siempre tuve el apoyo de mami. Pero para mí el apoyo que yo necesitaba era el de papi. Claro. Y el de papi no llegó hasta que ya a él no le quedó más remedio. Porque ya yo dije, I don't give a fuck what you say, I'm doing this. Right, right. Entonces cuando ya me vio y se dio cuenta, entonces ahora es mi fan número uno y Dios lo bendiga y se lo agradezco. Pero ese crecimiento fue duro, no teniendo ese respaldo. En ese sentido, tú, gracias a Dios, lo tenías. Siempre lo tuve. Y cuando yo les dije yo, mi degree iba a ser en teatro, en arte dramático, a mis papás. Ok. Entonces, como te dije, quería un backup plan, pero me dijeron, ¿está bien? Let's go for that. Let's go for that. Se me estabas hablando de que estás pasando por un momento difícil. Ya hablamos de la parte de mamá y papá, que están enfermitos. Esperamos que se mejoren pronto. Gracias. Es que siempre hay un alto y siempre hay un bajo. Yo fui muy afortunada de llegar a Los Ángeles con un trabajo. A mí me llevó una cadena que se llama LATV, que es bilingüe, muy moderna, que se veía aquí en Puerto Rico. Yo trabajaba con MTV. Yo era DJ con MTV aquí en Puerto Rico y estaba con WAPA. Y yo veía LATV en Puerto Rico. Y I would picture myself. Yo me visualizaba en los estudios de LATV. Y un día me metí en Google, busqué quién era el talent director del canal, le envié mi información y el resto de historia me llevaron para Los Ángeles con el canal. Luego de estar ahí tres años, they laid me off y me dijeron, tú eres demasiado well-traveled and cultured for our audience. Imagínate tú. Así que fue un high que me llevaron para Los Ángeles, un low que me... Vamos a explicarle a la gente lo que acaba de pasar. O sea, ella está trabajando en esta cadena y la gente la está diciendo, tú eres demasiado, estás demasiado educada, estás demasiado preparada para mi audiencia. Así mismo. Y ahí es que uno dice, ¿por dónde es que te doy la galleta? ¿Por el lado izquierdo o por el lado derecho? Pero fue una bendición. Claro. ¿Tú sabes por qué? Porque ahí me di cuenta. Ah, qué responsabilidad. Déjame decir eso de nuevo. Qué responsabilidad. Nosotros tenemos como figuras públicas de educar a nuestra audiencia y a nuestra gente. Y qué mal que hay tanto network allá afuera y tanto canal con producción basura pisoteando a nuestra gente. Literal. No dejando, o sea, literal. No dejando que vean otras cosas, educarlos, ayudarlos. Ok, ¿qué voy a hacer con eso? Y al año entonces fue que me inventé T para 3, que fue mi programa de televisión que yo creé, produje y era la presentadora que tuve por tres años en televisión. De hecho, salió en Puerto Rico, en Guapa. Me nominaron para cuatro Emmys y me gané un Emmy por ese proyecto. Pero ese proyecto vino de la responsabilidad que yo sabía que yo tenía de hacer buen contenido, contenido de calidad, contenido que educara de alguna manera, contenido que inspirara. Así que de alguna manera digo a LATV. Claro. Thank you. Claro, claro. Siempre. Bueno, lo que pasa es que al final del día todos los golpes traen consigo, ¿verdad? Algo positivo detrás. Además, la gran oportunidad o el gran reto está en verlo de esa forma y reinventarse. Correcto. Yo también pienso que para nosotros los puertorriqueños, aunque tú estés en Los Ángeles, Tony Corobato, me dijo un día, algo pasa cuando tú naces en un espacio. Esa primera respiración que tú haces como bebé te conecta con ese espacio para el resto de tus días. Entonces, lo vemos con los cubanos que andan por el mundo entero regados buscando patria y lo tengo que ver con los puertorriqueños. Estos últimos dos años han sido muy duros para los puertorriqueños. Pero los que estamos en la isla nos creemos que solamente han sido duros para los que estamos en la isla, pero no. Muy bien difícil. Esto que tú me estás diciendo me confirma que aunque tú estabas en Los Ángeles y has estado en Los Ángeles, hay un sangrado emocional. Y eso indudablemente te tiene que afectar. Completamente. Yo creo que, volviendo a tu pregunta, lo más difícil, lo más challenging es estar tan lejos. Es verdad. Estar tan lejos. Yo amo Puerto Rico. Yo amo mi isla. Yo amo mi gente, nuestra comida, la humedad. A mí me encanta sudar. Eso allá es distinto. Me encanta la playa. O sea, yo me siento tan afortunada. Yo no sé cómo yo tuve la fortuna de nacer en Puerto Rico. Yo amo ser puertorriqueña. Y soy bien, bien ambiciosa y pues me quise ir, pero eso no significa que no dejo parte de mi corazoncito aquí. Y ahora que mis papás están más viejitos durante el huracán, eso fue bien difícil. ¿Y con qué frecuencia vienes? Como dos o tres veces al año. Ya. Sí. Sí. Ok. Entonces, me estás diciendo que... La pregunta fue ¿cuál ha sido el momento más duro? Y tu respuesta fue estoy viviendo un momento bien duro. No. Lo que quiero decir, ahora mismo no. O sea, tengo un proyecto, tengo un podcast que se llama Pili y Raúl en la música. Raúl es un DJ súper conocido en Los Ángeles. Y básicamente es lo que yo hacía con T para Tres, pero de manera de podcast. Ah, qué nice. Sí. Así que entrevistamos a artistas latinos, especialmente latinos, Latin Alternative Music. ¿Latino qué? Latin Alternative. Ah, qué. Latino Alternativo. Claro. Pero me enfoco en la música. ¿Qué es un Latino Alternativo? Háblame. Pues Draco, por ejemplo, ha estado en nuestro programa. Mon Laferte, que es chilena. Ya. Jimena Zariñana, Natalia Lafourcade. Sí, 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 sí. No, no. Sí, no estamos hablando de Ricky Martin, no estamos hablando de… Digo, sí, Ricky Martin quiere estar en mi podcast. Por supuesto, será un placer. Bienvenido sea. Será un placer. Claro, tenemos a Luis Enrique ahora en diciembre a hacer el podcast con Luis Enrique. Así que estamos open a cualquier género dentro de la música latina, pero yo sí siento que la música latina alternativa no tiene suficiente voz en los medios. No la tiene. No la tiene. Mucho menos en las radios. Ni en las radios. Ni en las radios. Ni en las radios. Ni en las radios. Exacto. Exactamente. Wow, ¿y qué tiempo llevas con eso? Bueno, enamorada de la música latina alternativa toda la vida. Me imagino. Y por eso fue que ahí… Mi razón también por la cual yo creé T para 13, el programa de televisión que tenía, era para darle ese espacio a ese tipo de artistas. Por eso cultura, etcétera. Sí, porque yo había entrevistado a Enrique y Martín, a Shakira, Enrique Iglesias, todos divinos, pero ya ellos vienen entrenados, saben exactamente qué contestar. O sea, la dinámica es diferente porque ellos están ahí como que hay una entrevista más. Claro, lo que tenemos que vender es tan sencillo. Exacto. Sin embargo, entrevistaba a Fofé, por ejemplo, de Puerto Rico, o entrevistaba a Bomba Estéreo de Colombia. Y yo pensaba que sus historias eran mucho más interesantes, más ricas, más sabrosas, como que había más… Ese fuego que tienen y esa hambre. Que seremos los latinos. Esa hambre. Y dije, esas son las historias que yo quiero contar. Porque tú prendes un Univision, un Telemundo, y tú no ves a… No están entrevistando a Fofé, no están entrevistando a Natalia Lafourcade. Y si los entrevistan son por dos minutos y ya. Chao, pescao. Claro. Yo dije, no, esta gente… Voy a usar el término, chao, pescao. Chao, pescao. Está genial. Como diría mi amiga Pili Bontilla, chao, pescao. Exacto. Está buenísimo. Te voy a dar el crédito. Dale, perfecto. Está buenísimo. Así que tienes entonces este programa, este podcast con este DJ. Sí. Y está auspiciado por una marca súper importante, reconocida. Y hacemos un evento en vivo una vez al mes. Ah, guau. Esto está fantástico. O sea, es un proyecto mucho más grande. Es el podcast, pero… Agrandado. El combo agrandado. Con refresco grande. Para el 2020 nos vamos de gira. Ah, guau. Ya fuimos a México. Fuimos al Festival de Música Coachella a entrevistar desde allá. Así que nos va súper bien con el podcast. Y yo, como todos mis proyectos, son como mis bebés. Y le meto mucha energía y mucho tiempo a ellos. Qué rico. Sí. Así que estoy bien concentrada en eso. Pero lo que te digo es que uno tiene sus altas y uno tiene sus bajas constantemente en esta industria. Claro. Como te dije, pues me fui para el E con trabajo. Pero a los tres años me dijeron, chao, pescao. Chao, pescao. Me dijeron, chao, pescao. Chao, pescao. Entonces empecé a trabajar con Univision con Primer Impacto. Y yo era la reportera de entretenimiento de Primer Impacto. Lo odié a muerte. Fue horrible. Imagínate tú. Horrible. Era chisme, chisme. Me acuerdo que querían que entrevistara a nuestro compatriota Mauri Nolasco. Imagínate tú. Pero era porque él había dicho, el revolú ese de puertorriqueños, que un revolú que en el libreto de su programa de televisión en ese momento, como que hablaron no muy bien de los puertorriqueños. En ese momento, la gente lo criticó a él por ser puertorriqueño y haberse prestado, whatever. Go figure. Querían chisme, chisme. Y yo, es que ese no es el tipo de journalism y de entretenimiento que yo quiero hacer. Claro. Pero lo hice. Aprendí mi lección. Hay que comer. Hay que comer. Hay que comer. Y también aprendí. Pues mira, esto no es lo que yo quiero hacer. Me queda bien clarito. Muy bien. Sí, a veces es bien importante saber lo que no va. Claro, exacto. Igual que mis años de novela. Yo estuve en novelas aquí en Puerto Rico. Eso no era para mí. Me acuerdo que las actrices... Con el drama que me lo acabas de decir. Eso no era para mí. Mira, es que las actrices llegaban con regalitos todos los días para los directores. Y yo ahí, ¿qué es esto? No, no puedo. No puedo estar lambiendo ojos así. No me nace. Eso no está. Eso para empezar no está ni en tu DNA. Vamos a empezar con él. No está ni en tu DNA. No me nace. Pero lo hice. Y ya sé que no es para mí tampoco. Ya. Sí. Entonces, ok. ¿Y cuál tú dirías que es tu mayor accomplishment? El Emmy. El Emmy fue un programa que yo... Te inventaste. Que yo me inventé. Que yo produje. Junto a Juan Márquez. Juan Agustín Márquez. Tremendo director puertorriqueño. Quien adoro. Y es mi partner in crime en términos de producción y entretenimiento. Otro puertorriqueño que está en Hollywood. Y trabajamos muy bien juntos. Tenemos una casa productora que se llama Te Paratres Studios. Y ahí pues nos inventamos cositas. Junto a él. O sea, nosotros lloramos. O sea, lágrimas de frustración. De... We did this. Trabajamos un año en este programa sin budget. Sí, claro. Después vino la marca Lexus y nos compró el programa. Exacto. Dios la bendiga. Tres años estuvimos con ellos. O sea, estuvimos en Mega TV. Yo creo que es eso. O sea, yo estoy bien orgullosa del trabajo que se hizo con Te Paratres. Bien orgullosa. Y qué importante, Billy, es eso. Porque es duro el... Es duro el struggle. Es duro el camino. Y si uno no está satisfecho con el esfuerzo que le mete, la frustración es mayor aún. Y con el producto que uno pone allá afuera. Porque volvemos a lo que estábamos hablando de la responsabilidad. Tú eres alguien a quien yo admiro profundamente. Y es por eso también. Es que es la verdad, Francisco. Tú siempre has sido una persona... Tú metes el corazón y la alma a lo tanto. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y lo que tú produces es buen contenido. No es chavacanería. No es... No es... Lo que estábamos hablando ahorita. No nos apunta. No, al contrario. Al contrario. Nos celebra. Nos sentimos... Sí, y te voy a decir... Y tal vez no está donde el dinero está. Pero... Sí, pero... Tu conciencia está clarita. Y sabes que... Mira, yo... Yo... Hace muchos años me dije... No importa lo que yo produzca. Yo me tengo que sentir tranquilo. De que cualquiera de mis hijos lo vea. Y no se avergüence de su padre. Exacto. Y so far, pues... No tengo ningún hijo que lo cuestione. Pero es que tengo que decir so far. Pues me siento que todo lo que he hecho... Digo, no es que todo lo que hago es excelente, ¿verdad? Tengo como todos nuestros ups and downs. Y hay un montón de factores que uno no controla en el proceso. Pero es lo que tú dices. Uno tiene que entregarse. Sí. Y eso fue lo que tú hiciste en tu proyecto. Y de ahí es que te llega tu Emmy. Y ahí es que me llega mi Emmy. Y cuando tú recibiste ese Emmy, ¿eso te cambió tu tarifa? No. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Porque yo creo que la gente dice... Te ganaste el Emmy ya. Garantizado. Suceso. No es así. Yo estoy orgullosa de mi estatuita que está ahí en mi casa. Cogiendo polvito. Esa la tuya ahí. Cogiendo polvito también. Tú sabes. Pero uno se siente orgulloso y uno dice como que... Qué chévere. Pero, oye. Hay que trabajar. Pero qué bueno... El trabajo no para. Y qué bueno que me dices eso. Porque esto ya yo lo he hablado en este podcast. Cuando yo recibí mi Emmy, yo pensaba que mi tarifa iba a cambiar. Y no cambió. Yo sabía que no. No cambió. Pero cuando lo recibí, yo lo que sentí, te pregunto si te pasa lo mismo a ti, fue como un mensaje de arriba. Como que decía, por ahí es la cosa. Yo me sentí que fue como un pat on the back. Exactamente. Como un buen trabajo. Un buen trabajo. Y repito, igual que cuando tú pasas por aquí y lo ves, de seguro... Sí. Sí, sí. Porque hay muchos retos en el camino. Claro. Pero no te garantiza nada. No te garantiza nada. What's next? ¿Qué quieres hacer más allá de la gira? ¿Qué vas a hacer con tu podcast? Pues quiero continuar creciendo en lo que es el podcast y eventualmente volver a la televisión. Ya sea con el podcast o no. Yo estoy loca por regresar a la televisión. ¿Haciendo qué? Hosting. Que es lo que me encanta. Me encanta ser presentadora. Estoy haciendo mucho trabajo para lo que le dicen el general market. Está el hispanic market, que son los latinos, y está el general market. Y gracias a Dios, como soy bilingüe, pues eso me ha ayudado a trabajar en ambos mercados. Me encanta entrevistarme. Me encanta sentarme a Go Deep, ¿verdad? Y ver el lado humano también del artista. Y hago mucho research. Y me encanta el research que hago. Me lo gozo mucho. Así que todavía están las ganas de volver a la televisión más constantemente. Porque ahora mismo lo estoy, pero es un proyecto acá, otro proyecto acá. Hago muchas animaciones en vivo y eso me encanta. Y definitivamente que es uno de mis fuertes. Hago animaciones en vivo para marcas, para eventos. Ahora tengo que regresar a Los Ángeles. Desafortunadamente no puedo pasar las navidades en Puerto Rico. Pero es porque, como sabes, Times Square, New York, New Year's Eve, pues eso mismo. Pero lo hacen en LA, en Grand Park, que es un parque que hay en downtown Los Ángeles. Y yo soy la animadora este año del New Year's Eve de Grand Park. Pero eso es una súper estrellita para ti. Sí, es un gran logro. Porque entonces eres tú la que pica el bacalao a la hora de contar esos últimos segundos de cara al 20 a 20. En la costa oeste, así es. Literal. Pero para que veas una buena anécdota, esta misma gente de Grand Park me habían llamado en verano para animar el 4 de julio. Ellos tienen un evento bien grande el 4 de julio. Pero yo dije que no. Porque no, lo que estaban pagando no era mi rate. Y dije que no. Dije, si tienen otra oportunidad, donde pues está mi rate. Pero la anécdota es, es importante decir que no también. Sí. Es importante valorarse. Y nada, pues hace como dos meses me dijeron, mira, pues, what about New Year's? Y yo, let's do it. Y no solo eso, sino que es hasta más grande que fue el juli. Absolutamente. Y yo quiero pensar que te vas a robar el show. No, con un guillet espectacular. Pero obvio, obvio, you know it. Qué rico tenerte, Piri. Así que para el 2020, muchas animaciones en vivo, continuar con el podcast. Y si Dios quiere, pues ya hacer la transición de nuevo a estar en la televisión. ¿Y qué es lo más que te gusta de animar en vivo? La energía. Y porque puedo ser yo. Volvemos al punto anterior de cuando empecé la carrera, pues tú sabrás ese nerviosismo de que es lo que ellos quieren y que yo puedo ser que no soy aún. Y ahora que yo estoy bien cómoda en mi propia carne, que me paro allá arriba y me sale lo de comediante, aunque no lo sea, pero me salen mis chistes, conecto con la gente. Sé lo que es estar al otro lado también, porque yo cuando voy a eventos que hay animadores, estoy observando también que funciona, que no funciona. Y esa energía que te da el público es como el teatro. Literal. Sí. O sea, es que eso es una de las cosas que yo más disfruto. Sí, porque tú haces muchas animaciones en vivo también. Presentador en vivo. Entonces, lo que me encanta de eso es que lo primero es que papá Dios me regaló la capacidad de tener un termómetro. Y yo puedo medir cómo está la audiencia. Eso uno. Y lo otro, que realmente es lo más que me gusta, es cuando el protocolo o cuando el libreto o el rundown, por las circunstancias que sea, se cocota. Ajá. Y ahora, ¿cómo improvisas tú? Ahí es que llego yo. Ajá. Porque si no, puedes poner un robot que repita lo que esté en el libreto. Entonces, esa capacidad de improvisar, esa capacidad de encontrar la quinta pata al gato, de hacer un chiste del momento, pues, eso es lo más que a mí me seduce. Y es un reto bien chulo. Sí. A mí me encanta. Cuando sales y lo que recibes de la gente es, gracias por hacer nuestro evento distinto, esto iba a ser un mojón, pero gracias a ti, ha sido súper ameno. Lo salvaste. No me paré de reír durante toda la noche porque es tu ocurrencia y esas son cosas que a uno le llenan. I love it. Qué bueno. Bueno, el 2020, ¿cuál es tu, cuál es tu, este, cómo se llama? Este, Dios mío, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Ah, de. La resolución. Ah, mi resolución. ¿Tú sabes que no hago resoluciones? ¿No? No. Ay, yo sí. ¿Tú haces resoluciones? Ay, sí, hago un papelito y todo. ¿Qué? ¿En serio? Yo hago un papelito. Y lo escondes y después al final del año lo abres. Mi amor, yo prendo una vela, yo me meto en una meditación y entonces lo primero que hago es un papel donde agradezco todo lo que me trajo el año. Ay, qué lindo está eso. Y entonces hago una lista de lo que declaro para el nuevo año. Entonces esto que declaro lo doblo y lo tengo en un sacred place en mi casa y cuando lo voy a poner, porque es una estatua, es como una escultura, saco el del año anterior y lo leo. ¿Y eso cuándo? ¿El 31 o el 1? El 31 desde las 6 de la tarde, antes de las 9, 10 de la noche. Y dame un porcentaje de cuando lo lees. Dice, ah, mira, fíjate, ¿cuál es el porcentaje de los años en que has cumplido tus resoluciones? Pues mira, lo que pasa es que las resoluciones no son tan puntuales como tener tanto en el banco o lograr un carro nuevo. No, son un poquitito más, más un poco de calidad humana. Pero lo interesante es que cuando lo leo, aprendo de donde yo estaba parado versus donde estoy ahora. Y ahí es que mido. Qué lindo está eso. Ahí es que mido el avance. Pues vamos a ver si te copio este año entonces. Ay, por favor, sería mío. Tú te vas con el Chao Pescado y yo me voy con la manera en que tú vas a hacer tus resoluciones. Uy, yo me he echado el Chao Pescado que está buenísimo. Y antes de terminar, siempre le digo a mis invitados que si tienes alguna pregunta que tú me quieras hacer a mí, de algo, una curiosidad que tengas o anything that you want to know, este es el momento de hacerlo. ¿Qué te gustaría preguntarme? Pues me gustó tu pregunta de cuál ha sido tu reto más grande. Mi reto más grande es que yo soy un hombre bien visual, a menos de que soy zurdo, así que tengo el otro lado, ¿verdad? Soy un hombre bien visual y yo tenía o tengo una película de mi vida, de cómo yo entendía que la cosa iba a pasar. Entonces, hay un montón de cosas que están pasando en mi vida que no eran parte de la película. Y hay muchas... Capítulos extra. Hay muchas que sí. Entonces, me he dado cuenta que si me pongo a hacer el análisis de lo que no ha pasado, es urgente que yo haga el análisis de lo que sí pasó. Porque si no, me puedo quedar en un desbalance. Claro. Por ejemplo, yo pensé que a esta etapa de mi vida yo iba a estar casado, con hijos. Yo jamás pensé que yo no fuera a estar casado. Eso no me hace ni más ni menos, nada que ver. Pero son mierdas que uno... Yo me meto en la cabeza, estoy hablando de mí. So, el challenge es que muchas veces la película juega un papel protagónico en mi consciente. Entonces, tengo que recordar que es un marco de referencia. Porque la verdadera película la estoy haciendo on the go. Sí, o sea, que básicamente es una película. Es una película. No es la realidad. Por ejemplo, y con esto termino para no ser muy largo de esta historia. Yo tuve una situación hace tres años en mi pie derecho, que cogí una infección y me tuvieron que operar y qué sé yo. Y entonces, cuando me van a operar, el médico me dice, mira, para que sepas, esto es en el pie derecho. Estos dos deditos, no te los garantizo. No, perdóname, perdóname. Me dice, están comprometidos. Y yo digo, ¿comprometidos? Más vale que estén comprometidos porque son vecinos. Yo no sé qué usted quiere decir con esto. Pues que no te los garantizo. Y yo dije, o sea, tú me estás diciendo que hay una posibilidad de que yo salga de esta operación sin estos dos dedos. ¿Eso es lo que tú me estás diciendo? Y me dice, sí. Déjame explicarte. En la película de mi vida, no falta un dedo. Así que tranquilo. Y gracias a Dios, pues, ¿verdad? Tengo todos mis deditos. Tienes todos tus deditos. Tengo todos mis deditos. Así que me sirve a veces de referencia. Exacto, te ayuda a veces. Para declarar concretamente qué es lo que hay. Lo importante ahí es que tienes el awareness. Literal. Sí, eso es lo que siempre pido. Sabiduría para leer las señales que están 24-7 ahí. Y a veces están tan enfrente de uno que uno no las ve. La sabiduría de poderlas entender. Aplicarlas. La humildad de reconocer donde me equivoco. Y pues, por ahí voy. Espero haber contestado tu pregunta. Claro que sí. Muy bien. Muy bien. Qué fantástico. Pues, Pili, dame tus redes sociales para que la gente que nos escucha te continúe siguiendo. Sí, por favor. Pili Montilla. Qué difícil, ¿verdad? Viste que es difícil. Pili Montilla. Y Pili es con una L. Por favor. Y las dos I son latinas. No me lo confundan. Sí. Me ha llegado P-I-L-L-Y. Sí. P-I-L-L. O sea, se ponen bien creativos con mi nombre. Y no, nada que ver. P-I-L-L-I. Montilla. Con doble L. No con L. Pero tu nombre de Pila, ¿cuál es? María del Pilar. Pero no. No, se va a llamar Verónica. María del Pilar. Se va a llamar Verónica. Y le puso Pili. Claro, María del Pilar. María del Pilar. La madre de los nombres. Es el nombre de una actriz, pero de los 80. Es que es el nombre de mi bisabuela y de mi abuela. Yo te dije, mi amor, que es que no es tan fácil. Pilar. Y tú eres un Pilar. Un Pilar. Qué fuerte. Ok, así que todas tus redes sociales es Pili y Montilla. Pili y Montilla. Eso está súper fácil. Bueno, pues le quiero recordar a la gente que las mías son FsamoraTV en Instagram y en Twitter. En Facebook es Francisco Zamora. Y en el canal de YouTube, que es importante que se suscriba para que se entere de todo esto, es Francisco Zamora también. Este podcast tiene su propia cuenta de Instagram. Yo lo empecé a seguir. Yo lo sé. Es Buenas con cuatro S's Podcast. Así que ya, por ahí nos vamos. Pili, ha sido súper divino, súper divino. Gracias por compartir con nosotros. Espero que todo el que te haya escuchado, pues, pueda ponerle un poquito de historia a este rostro y a esta boricua que, aunque naciera en la luna, es boricua full. Sí, correcto. Te agradezco que hayas venido. Te deseo todo el éxito del mundo y que el 2020 te traiga esa gira. Amén. Voy a... Te voy a escribir para Año Nuevo. Ok, escríbeme. Para desearte mucha energía espectacular en ese evento. Por favor, va a ser bien recibida. Que yo sé que te vas a robar el show con Guille espectacular. You know it. Claro que sí. A todos ustedes les agradecemos que estén con nosotros. Siempre pendiente de nuestro próximo podcast. Y hasta aquí llegamos. Nos vemos en la próxima y feliz Navidad. Chao.